El Parque Ecológico San Lorenzo es un lugar ideal para quienes buscan estar en contacto directo con la naturaleza. Está ubicado a solo 5 minutos del casco urbano de la ciudad y es uno de los pocos pulmones que existen en la zona occidental del país. En este lugar puede relajarse con toda la familia, es netamente familiar, puede venir con los amigos, con los vecinos, con quien quiera. El Parque Ecológico cuenta con una extensión de 92 manzanas de abundante vegetación, por lo que el clima en este lugar es agradable. El canto de las aves y el sonido del río se vuelven en una melodía de la naturaleza. Contamos con un área de 92 manzanas, totalmente reforestada, como para pasar un día con toda la familia. Dentro de esta joya natural usted puede encontrar piscinas para adultos y niños y tres lagos donde puede practicar canotaje. Durante su recorrido en la canoa usted puede disfrutar directamente de la naturaleza, además podrá ver un sinfín de aves exóticas. Aquí pueden venir y se les a gusto el cliente, pueden remar y si no se les da el paseo también. ¿Cuánto cuesta? 50 centavos por persona. Sin duda es un trayecto muy bonito. Otro de los atractivos de San Lorenzo es este mini zoológico donde cuentan con más de 200 especies de animales, entre aves y mamíferos. Aquí los albergamos, los cuidamos y les damos una mejor calidad de vida. ¿Y los que vienen pueden venir a disfrutar y ver? Sí, todos los visitantes que vienen pueden dar el recorrido, ver los animales, disfrutar de un día de campo. Por el ingreso está ayudando a contribuir a la conservación de las especies silvestres, porque con la donación que usted hace de dos dólares por pagar, eso sirve para lo que es la mantención de los animales. El Parque Ecológico San Lorenzo recibe a los visitantes de lunes a domingo, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por el ingreso los adultos pagan dos dólares y los niños 50 centavos. Roberto Cardoza, TCS Noticias.